Este emisorio le escribió una carta a sus hijos que leyó, se conoció públicamente. Y hoy se refiere, en la nota, en el reportaje, otra vez a sus hijos. Otra vez, sí. No les pasa plata. Dice que los quiere tanto, pero no les pasa un peso para su manutención. Él se justifica diciendo, bueno, es un tema de los abogados, otra vez los abogados, como vía de escape a la propia responsabilidad. En definitiva, mi cuñada no está autorizada para cobrar la plata, el abogado, el apoderado, y qué sé yo. Bueno, sí, él habla de sus hijos. Me parece que es bueno, de hecho, es el único momento en el cual se emociona. Lo cual, en vista de toda, viendo toda la entrevista, me parece que no deja de ser una manera apropiada para su discurso de terminar la entrevista. Y vamos a escucharlo. Empecemos por el veredicto. ¿Usted se lo esperaba? Le voy a ser sincero. Yo pensaba no estar vivo al momento del juicio. Pensaba no ir al juicio. Pensaba no declarar en el juicio. Y mi única ilusión era leer esa carta para mis hijos. Escribió su padre hace más de un año allá enfrente, en una oficina frente a la carpintería. Pero nunca se las entregó. Nunca se las entregué porque no tuve los medios ni la seguridad de que iban a llegar a sus manos. ¿A través de su hermano, por ejemplo? No, pero mi hermano está incomunicado con sus sobrinos a través de una perimetral que se hizo al principio y no está autorizada la revinculación por temas de juez de menores y juez de familia, de capital, que luego pasaron a San Isidro. Entonces, de alguna manera, me encuentro incomunicado con mis hijos desde el 20 de junio del 2015. ¿Usted no les pasa nada de plata? No, el tema ese de los alimentos lo maneja un abogado civil. Está en contacto con el abogado civil de la otra parte. Por lo que sé, se fijó una cuota alimentaria provisoria. Y hay un tema de ejecución de bienes que están embargados, alquiler del departamento, venta de rodados. Y es un tema que lo están manejando ellos. Pero si usted quiere, sí puede. Sí, por supuesto. Y de hecho, aquí me han llegado. Es un tema que se tienen que acordar las partes porque no se hace. O sea, usted quiere darle plata a sus hijos o quiso darle plata a sus hijos en este tiempo. Sí, y no se ha logrado por las partes implementar. Cuando usted dice las partes, estoy hablando de los abogados. Sí. ¿Su abogado no hace lo que usted dice? Mi abogado está en contacto con la otra parte. A ver, para que se entienda. ¿Me está diciendo que la otra parte no quiere aceptar su plata? No, la otra parte no logró la implementación de un acuerdo para la venta de los inmuebles o el alquiler del departamento. ¿Usted piensa que está, o que de alguna manera, la familia de su ex esposa, de la víctima en este caso, le impide a usted de estar en contacto con sus hijos? Lamentablemente, sí. Personalmente, mi ilusión más grande es la revinculación de los abuelos con los nietos. Porque los abuelos no tienen nada que ver con lo que hizo el padre. Y, de hecho, sé que para mí, por eso en la carta le pongo que es difícil que ellos quieran venir a verme. Yo esa carta la escribí hace un año y medio diciendo estoy acá para cuando me vengan a ver. Quizá no me quieren venir a ver, quizá nadie los va a traer. Ellos no lo quieren ver. Por eso, respeto la decisión. Son chicos que ya son pre-adolescentes y deben saber que su padre está en la cárcel, deben saber que el padre hizo lo que hizo y respeto su decisión. En la carta a mis hijos les digo, yo en un segundo tengo tal arrepentimiento por haber sido causante. Lo que pasó es que en un segundo daría mi vida para que ella volviera. Usted sabe que sus hijos no le creen. Bueno, le digo más. Yo mañana me colgaría en plaza pública si esto permite que en la Argentina no haya más femicidios. No, 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 porque estamos hablando de este femicidio. Yo no hice femicidio. Estoy convencido que no fue un femicidio. Tengo sueños para mis hijos. Mis hijos, yo les pedí a ellos que sigan viviendo, que tienen un futuro, que tienen una vida por vivir, a pesar de la tragedia con la que arrancó su vida. Sé que ellos tienen buenos recuerdos de la vida pasada. Y yo sé que ellos van a seguir adelante. Sueño que Tommy tenga en sus brazos a un hijo como lo tuve yo. Y lo disfruté y él me pedía que estuviera y lo tuviera mucho tiempo. Sueño que Mark sea el mejor nadador del mundo, con su profesor Pablo, de quien estaba muy contento y muy apegado. Sueño que Nikki sea una madre generosa, como fue su madre. Que vuelva a Nueva York, que fue el lugar donde nació, y sus padres la paseaban por el Parque Central. Que hagan gimnasia artística, que sigan sus sueños y que puedan tener una buena vida. Gracias. 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 Gracias.